¡Para aquí, rumberos! ¡Oye, al lado! ¡Sentimiento, salsita! ¡Ahora me la entiendo a buen salsa! ¡Que te huele a salsa saborosa! ¡Ahora me la entiendo a buen salsa! ¡Lo que todo el mundo goza! ¡Ahora me la entiendo a buen salsa! ¡Que a mí me ponen a vacilar! ¡Gosa, amor! ¡Ahora me la entiendo a buen salsa! ¡Ahora me la entiendo a buen salsa! ¡Supers! ¡Punches, together for a zani, salsita!